Bueno, Ivana, Pia, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, chicas, nos encontramos acá en el poli, donde jugaron frente a Defensores de Esquiu esta segunda fecha del torneo de preparación. Bueno, ¿cuáles fueron sus sensaciones de volver al ruedo acá en el hockey? Bueno, ¿cómo le va? Bien, bien, fue bastante duro por el calor, ¿no? Pero muy agradecida también con mi equipo, los entrenadores. Estamos contentas por el resultado, ya que somos un equipo que recién nos estamos formando. Y bueno, nada, seguimos entrenando, estamos entrenando fuerte, duro, para darle con todo. Feliz de comenzar el año, de comenzar los campeonatos, volver a la cancha, tanto que nos gusta los fines de semana venir con el equipo y pasarla bien acá. Ahora alentando a las chicas del otro equipo que están en el campeonato. Y nosotras estamos en el ascenso. La verdad que felices, contentas, más que todo porque se formó un grupo hermoso, la verdad, y eso es lo que más me gusta a mí. Bueno, ¿cuáles son sus expectativas para esta temporada 2024 para Capana? Y bueno, quizás para todo el hockey de todos los clubes, ¿no? Primero que todo, bueno, el crecimiento, el crecimiento y nuestra expectativa particular es ganar, ganar en nuestra zona. Y bueno, nada de eso. Sí, ganar tanto ahora el torneo de preparación como el regional y los torneos que se vienen durante el año. La verdad sería hermoso que con este equipo que recién está formándose, ganar y ascender, la verdad, sería muy linda la experiencia. Bueno, me comentan que se están recién uniendo como equipo. ¿Cómo se sienten ustedes en la cancha como grupo, no? No, bastante bien, bastante bien porque, bueno, si bien es nuestro primer partido, venimos entrenando. Nuestras compañeras tienen muchas ganas, tanto como nosotras, así que estamos bien comprometidas en eso. y creo que encontramos la química, que es lo bueno. Y nada, eso, sí. Feliz de eso, del progreso. La verdad, lo mismo que dijo ella. Muy bueno, chicas. Muchísimas gracias y todo el éxito para este nuevo año. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.